¡Schlaka! ¡Rey Vendrick vencido! Ahora vamos a por su alma y su armadura. ¡Vamos para allá! Bienvenido a PacoPlay. Bienvenido a One and All Saba. Pues aquí estamos en la zanja de No Muertos. Y vamos a ir a por Vendrick. Esa es la hoguera, la más cercana que he encontrado, al menos. Pues es el camino. Hay que abrirlo con un mecanismo que os enseñaré dónde está ahora pasando. Esa plataforma hay que activarla ahí con la palanca a la izquierda. El Rey Vendrick es un boss opcional. Puede simplemente recoger el anillo de Rey para presentarlo delante de las puertas que te dicen presenta el símbolo de Rey. Pero si lo atacas hay más a conseguir. Como su alma que no será ahí directamente. Pero una vez vencido podremos ir a buscarla y también su armadura. De toda manera, en este vídeo os enseñaré, luego de haber vencido a Vendrick, donde se consigue su alma y su armadura. Y también veremos qué objeto podremos conseguir transmutando su alma comerciando con la mujer cuervo, la especie de arpía. Muy importante es poseer varias almas de gigante. Contra más alma de gigante lleváis, más daño le vas a hacer. Bueno, y aquí se puede ver el equipamiento que llevo. Bueno, un poco de preparación mágica. Y entramos al combate. Hay una táctica que en teoría es fácil, pero hay que practicarla bien para conseguir vencerlo. Es dar vuelta alrededor de Vendrick para ponerse a su espalda. Lo mejor es dar vuelta en el sentido contrario al desreloj. Igual, si tenemos que recuperar vida para tomar un flasco de Etus, es a su espalda el mejor sitio para hacerlo. Cierto que Vendrick es muy lento, pero con dos golpes te mata. Cierto que Vendrick es muy lento, pero con dos golpes te mata. Paciencia y concentración. Aquí es la toma buena, pero a mí me costó unas cinco veces antes de poder vencerlo. Pero aplicando esa táctica técnica, dando vuelta alrededor de él en el sentido contrario del reloj, se consigue vencerlo. Para que el combate con Vendrick no se haga demasiado difícil, diría que cuatro almas de gigante son necesarias. Si lleva menos, se hace mucho más complicado porque dura más matarlo porque le hace mucho menos daño. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias.